¡Let's go! ¡Hace otro vídeo! ¡Saludos, Lizard! ¡Muy buena! ¡Vaya! ¡Me volvó la cabeza! ¡Mira qué guapa la busse! ¡Toma! ¡Te la devolví! ¡Come mierdas! ¡Eeeeh! Creo que se ve más guapa yo, ¿no? Sí Bueno, estamos ahí en un compañero En cobblestone Vamos a ir a saltar, venga ¡Salta, no! ¡Ay, tío! ¡Es que allí era! Izquierda Cuidame ¡Ayúdame! ¡Ayúdame en tome, cabrón! ¡Ayúdame en tome! ¡Ayúdame en tome! ¡Ayúdame en tome! ¡Ayúdame en tome! ¡Nos han liado! ¡Panen muchas, tío! ¡Nos los han liado, cabrón! Tigo, a la izquierda y se va por la derecha Tigo, estoy aquí, ayuda Y me dice, ayúdame tú Claro, porque está disparando Me está disparando a mí, tío Y me está matando ¿Qué haces? No te pares ahí nunca, cabrón ¿Ves? Voy a ver La tía estaba comprando, ahí media hora ¿Te viste o no? No Vale, vale Me he plaseado aquí Tengo aquí ya los dos Las escaleras El otro MLE Mierda, tío Uy, qué pena Qué buena habría sido Sí Aquí los dos Me ha dado granada Y una que porta a mí ¿Y el otro? Planta, planta ¿Has mirado en el caseto? Usted se ha hablado toda la vuelta Mierda, sí ¿Dónde? ¿Dónde? A donde he entrado yo Por la puerta yo, vale, vale Escóndete, escóndete, escóndete Bueno, pues a lo que te salgo Cojones y me mataron Muy bien Buena No, pues Bien, bien Muy buena, muy buena Yo puedo saltar a uno ¿Van a asomar? No, con tirado uno A lo mejor no viene para la espalda, eh No, están los dos ahí Sí, sí, sí Sí Vale Vale Ahí Eh, en su respawn campeando, tío, con la escopeta Otra vez, chaval En su respawn campeando con la escopeta A su respawn, sí Hay uno ahí abajo Mierda Ahí abajo está Lo he dicho Mierda para Voy a ir salto Recinto y viene a los dos por salto, tío Más vao Espero que acaben por puerta Más vao Correcto A la derecha Aquí nada de a monto Aquí tampoco Buenísima, buenísima Buenísima Por lo menos para mí Me ha andado por aquí Me salta porque se me ha escuchado recargar Eh, el otro va para allá, eh Que venga Se alimenta la escopeta Hago otra bebida No, no, no No, no, no Este es mejor de la escopeta seguro Aquí igual Este es como Uno menos Esta es el otro, vale Ahora si quieres ir Ahora le distraigo Buenísima Jajajaja Viene por aquí Por aquí Me parece que escucha algún Pero que tiene una WP Tenía contra Ya por aquí A poca vida Buenísima Esta es el otro Oye Vale Vale Me ha matado desde arriba Al otro Buena Tranquilo, eh Buah, tío Venga, eh Que no nos escapen ahora Me han tirado fuego aquí Más 64 Creo que va al otro Creo Ah, tío Oye, tío Venga ya, hombre Joder Que me viene apuntando Para mí directamente, tío ¿Bajo? No lo sé ¿Te ha matado desde arriba O desde abajo, tío? De arriba, de arriba No sé, pero El pique ese raro Que me ha dicho Tú me ha mirado Para mí En plan Solo para dos Tío Solo paraArmales Tío Solo para afirmar O Erik Tío O Erik